Se preparan, partieron, por fuera crece en la delantera, volve por el centro en el segundo lugar, va acortando distancia por el lado interior, Ayuboque, toma Ayuboque en la delantera, el segundo para crece, en el tercer lugar voy por tu herencia. En la delantera, Ayuboque, comienzan a girar la curva, Ayuboque en la delantera, el segundo lugar para crece en el tercero, voy por tu herencia, cuarto puesto, Ciralocco. En el quinto lugar, cuando van a entrar a tierra derecha por fuera, Ayuboque, volve por el centro en el sexto, el séptimo por los palos, buena decisión. En el octavo, Tonche, pasan los 300, Cres, igualó, Cres al primer lugar, segundo, Ayuboque, el tercero voy por tu herencia, el cuarto lugar para Ciralocco, acorta distancia, voy por tu herencia por el lado exterior, 100 metros finales, Cres en la delantera, segundo, voy por tu herencia, sigue acortando distancia, Cres mantiene la delantera, cuerpo y medio, cuerpo un cuarto, Cres con cuerpo un cuarto, gana esta carrera, segundo, voy por tu herencia, el tercero lo define en Ciralocco con Ayuboque. Más atrás llega Nuno, buena decisión. Bube, Abuelo Hugo y Don Che en los últimos lugares. Bube, Abuelo Hugo y Don Che en los últimos lugares.